¡Suscríbete! La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, señores. Siempre hay nuevas especies por descubrir, analizar y explorar. En el día de hoy nos sumergiremos en el mundo animal para dar a conocer en este Top 5 los 5 animales más raros del mundo. Número 5. Empezamos con el ornitorrinco. Ah, claro, el ornitorrinco. ¿Tú no sabías cuál es el ornitorrinco? ¿Qué es eso? Sí, chequea. Bueno, imposible no poner al ornitorrinco entre los más raros del mundo. Obviamente vamos a poner fotos en las redes para visualmente entender qué es esto. Si nos ponemos en la posición del primer biólogo que vio esta especie, lo primero que vio fue un hocico parecido al pico de un pato. Lo siguiente fue que vio una cola de castor. Y para ponerlo aún más extraño, pudo ver sus patas de nutria. De hecho, al principio hubo muchas dudas sobre si el animal era real. Pero eso no es todo. Resulta que además de todo eso, pone huevos. Es el único mamífero que existe que se reproduce mediante huevos. Y para colmo, es uno de los poquísimos mamíferos que tiene un veneno y además es muy poderoso, capaz de causarte un inmenso dolor durante varias semanas y de matar a algunos animales más pequeños como perros de tamaño medio. El ornitorrinco también es capaz de oler bajo el agua, una capacidad muy extraña y muy poderosa que le permite ser un gran cazador. Y por último, tiene un detector de impulsos eléctricos. ¿Qué haces Pokémon? Todas estas características le convierten en uno de los animales en los que existe más controversia. No se sabe cómo la evolución llevó al animal a tener características de tantos animales diferentes. La incapacidad de la ciencia para poder explicar la evolución del ornitorrinco ha llevado a mucha gente a calificarlo como reptiliano. Pese a que pone huevos, se considera mamífero porque produce leche para sus crías. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Empezamos raro. Empezamos raro. Yo lo conozco por platipos. Platipos. Para los oyentes que no sabían el platipos. Ok, ok. Número 4. El número 4 tenemos al lagarto cornudo. Y es un animal extremadamente raro. No existe otro animal capaz de expulsar su propia sangre adrede como forma de defenderse ante otros depredadores. El lagarto cornudo. El lagarto cornudo tiene un laboratorio. Sí. El lagarto cornudo come muchas hormigas, las cuales tienen en su interior ácido fómico, una sustancia altamente irritante. Esta sustancia forma parte de la sangre de este increíble animal, aprovechándola para lanzar chorros de sangre cuando se siente amenazado y causando un dolor intenso al desprevenido depredador. El lagarto cornudo raramente necesita defenderse, pues cuenta con unos colores y una forma totalmente optimizada para el camuflaje. Es un animal extremadamente complicado de detectar. De hecho, se ha podido estudiar muy poco a este animal, precisamente por su perfecto camuflaje. Este animal suele esconderse entre las rocas, añadiendo más dificultades a los científicos que intentan estudiarlo. Y eso no es todo. Es un animal muy poco apetecible, gracias a sus peligrosas espinas que le sirven como protección extra. El lagarto cornudo es uno de los animales más complicados de detectar, con una de las mejores defensas del mundo y una protección digna del puerco espino. Número 3 Yo no sabía que te era tan extraño, el oso perezoso. Bueno, yo tampoco. Como que... Ah, un oso perezoso. Bueno, pues el 99% de su vida, el 99, ¿ok? El oso perezoso se mueve a una velocidad extremadamente lenta. Pero pese a su nombre, no es para nada perezoso. Se mueve lentamente porque su peso corporal y su alimentación no le permite tener mucha energía, la cual almacena para cuando realmente la necesita. Por ejemplo, cuando le atacan. Eso sí. Cuando se siente amenazado, saca toda su energía y da un zarpazo con sus afiladas y grandes garras. Esa energía almacenada y sus garras le convierten en un animal muy peligroso si se siente atacado. Así que no se lleve. Es una fachada. El perezoso es un animal muy sociable y confiado. Además, le encantan las caricias. Pero con esos ataques, de verdad, que yo no me atrevo a cariciar. ¿Por qué se pone así? Además de tener movimientos muy lentos, su digestión es también lentísima. Dura más de un mes. ¡Guau! La razón es que su principal fuente de alimentación, las hojas, contienen muy pocos nutrientes. Su estómago contiene múltiples compartimentos con bacterias simbióticas que descomponen poco a poco las hojas. Ay, son lindos. Yo vi un documental una vez de un oso perezoso que duró un mes y medio para subirse a la punta de un árbol. Y cuando agarró el último ramito se cayó. ¡Ay, hombre! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Número... Número 2. Seguimos con el Ai-Ai. Hay un animal que se llama Ai-Ai. El Ai-Ai. Este estrafalario animal... Ai-Ai. Asimismo, este estrafalario animal ha sido durante muchos años el responsable de las peores pesadillas. Sus ojos amarillos muy abiertos, su nariz y boca únicos le convierten en un animal muy tenebroso y raro. Inicialmente se pensó que era una extraña ardilla debido a su pelo largo, pero el Ai-Ai es en realidad un primate, un primate con un tamaño similar al del gato doméstico o un lemur. Lemur. Perdón, lemur. Otra de sus rarezas se debe a su forma de alimentarse. Se alimenta de larvas de insectos que encuentra detrás de las cortezas de los árboles. Lo extraño es que, al igual que el pájaro carpintero, consigue las larvas mediante golpes rítmicos a la corteza con su especial tercer dedo. Con un dedo. Además, a veces se alimenta de hojas y frutos. Su forma de comer los frutos es muy similar a la de las ratas. Lo hace rollendo su cáscara con sus dientes, parecido a dientes de las ratas. Y todas estas rarezas y buenas adaptaciones al medio son complementadas con un muy buen oído, muy similar al de un murciélago. Ai-Ai. Sí, tiene una mezcla ahí entre murciélago, lemur, sí, está raro y está feo. Un conto, un conto. Está raro, está raro. Número uno. El número uno tenemos el oso de agua. Say what. Este microscópico e invertebrado animal, que no parece real, es sin duda el animal más raro del mundo. Su nombre proviene de su forma de caminar y de moverse muy similar al de un oso. Entre sus rarezas está la increíble capacidad de resistir en condiciones extremas, como la posibilidad de sobrevivir en el vacío del espacio, o soportar presiones de más de 6,000 veces superiores a las de la superficie terrestre. ¿Cómo? Además, también son capaces de sobrevivir durante más de 10 años a la deshidratación y soportar radiaciones extremas. No existe animal en el mundo más preparado para sobrevivir que este oso de agua. ¿Le ganó a la cucaracha? 100%. E incluso, no existe prácticamente forma en la naturaleza de poder extinguirlos. Los osos de agua carecen de sistema circulatorio y respiratorio, pero sí disponen de aparatos nerviosos, excretor y reproductor, permitiéndole vivir sin ningún problema en agua, en el aire o en el espacio. Se alimentan de todo tipo de organismos, bacterias, algas y también de invertebrados microscópicos. Su forma de alimentarse es mediante la succión. El oso del agua tiene una forma potente de músculos en forma de círculo que actúan como succionadora de células. Sus características le hacen ser el animal más resistente del mundo, así como el animal más raro del mundo. Hay un perro, hay un perro por ahí. Hay un perro por ahí. Hay un perro por ahí. ¿De dónde me quedo? Un perro. ¡Ah! Las aurillas que tú tienes ahí de vecinos. Señores, fuera de relajo, fuera de relajo, el oso de agua, qué cosa tan rara, qué cosa tan rara. Sí, no lo fui a ver. Es raro, es raro. Es raro, es raro. Es muy raro. Bueno, ustedes saben que todos estos animales extraños lo vamos a colocar en nuestras redes sociales. At The Morning Beat, déjame ver, oso de agua. At The Morning Beat RD, Dios mío, qué cosa tan fea, menos mal que microscópico, porque si yo lo veo. Qué cosa tan rara. Bueno, pues hasta aquí, señores, el programa, se nos ha acabado el tiempo. Es más, estamos pasados por un minuto, lo hemos pasado muy bien, como siempre los jueves son tan divertidos. Pero la verdad es que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, es un rato para que tú disfrutes y te lleves algo bueno de este programa que hacemos con tanto cariño para ti, The Morning Beat. ¡Konichiwa! Los convoqué a esta reunión para informarles que tendremos que retrasar el lanzamiento de Nintendo 64. Disculpe, señor, una pregunta, ¿qué es el Nintendo 64? ¿Cómo que qué es el Nintendo 64, el proyecto reality? Porque tenemos tiempo de esa llorada.